Todos los hombres sueñan, pero no de igual manera. Aquellos que sueñan por la noche, en los polvorientos rincones de sus mentes, despiertan al día siguiente para encontrarse que todo fue vanidad. Pero los soñadores de día son hombres peligrosos, porque ellos pueden actuar en sus sueños con los ojos abiertos para hacerlos posibles. Esto es lo que hice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me estás pasando bien? ¡Oh, sí, eres un comediante! ¡Qué cálida bienvenida! Los dos están limpios. Mis disculpas. No puedo ser tan cuidadoso. Supongo que es Talbot. El señor Sullivan. Y el señor Drake. Correcto. ¿Lo tienen? Antes, veamos el dinero. ¡Cutter! Está todo aquí. Bien, veamos. Necesitaré verificarlo. Por supuesto. Plata, siglo XVI, diseño isabelino. El lema de Sir Francis Drake. Grabado. Bien. Parece auténtico. Pero claro que es auténtico. Quisiera preguntar, ¿cómo lo obtuvieron? ¿Importa? A mi cliente le importa mucho. Espera un minuto. Salí, esto es falso. Le aseguro, señor Drake. Sí, sí. Tienes razón. Tan falso como un billete de tres pesos. ¿Qué diablos está tratando de hacer? Mejor se lo pregunto yo a usted. Esto es mierda. No hay trato, amigo. Y usted, puede decirle a su cliente que lo arruinó. Vamos, Nate. Salgamos de aquí. No están en posición de negociar. Así que denme el anillo, tomen el maletín y salgan de aquí como caballeros. Mientras puedan. Hagan lo que el hombre dice. Es un ladrón. Bueno, cuánta ironía. No. Lo que el hombre dice. 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 CC por Antarctica Films Argentina